Es tiempo para actualizar la tier list, yo sé que tiene poco tiempo de haber salido la nueva caja, pero a como se está moviendo la cosa, ya sabemos más o menos que deck se van a posicionar y prácticamente uno ya está garantizado a estar dentro del meta. Familia, se me venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vamos a ver la tier list, como siempre, estas tier list no me las saco de la manga, siempre me baso en datos, principalmente los datos de Duel Links meta. Al final del video se los voy a mostrar de la última semanita, para que vean cómo se ha movido la cosa a partir de la salida de la última caja. Empecemos con el primer deck, el deck que debería estar como tier 1, es el deck de los Blue Eyes, que gracias a las cartas de la última, bueno, no de la última caja, de la caja de Tachyon of Galaxy, lograron tener muy buenas disrupciones, tanto por la estructura como por la caja, ya que les permite sacrificar monstruos del oponente para poder sacar a sus Blue Eyes o también hacer unas fusiones en la Main Phase para poder destronar un poco del campo del oponente. Y bueno, aunque parezca un poco inconsistente, ya saben que las habilidades siempre les permiten a estos decks poder invocar de manera normal sin tener que sacrificar ninguno de sus monstruos. Por lo tanto, puedes bajar a los Bricks sin ningún problema, son como si fueran monstruos comunes y corrientes de 3000 de ataque. También nos permite añadir el Alma Sucesora o una Carta Mágica de Juego Rápido que mencione Mago Oscuro o Dragón Blanco de Ojos Azules, quiere decir, Alma Sucesora es esta, o una Carta de Juego Rápido que menciona los monstruos. Entonces sí, las dos cartas más importantes, las nuevas cartas que te permiten hacer un poco de disrupción o limpiar campo en todo caso, son las que puedes buscar la habilidad. Así que ya lo único que te hace falta es buscar los monstruos, por eso están estas dos cartillas de magia. Pero sí, en torneo se ha posicionado muy bien este deck, yo sé que no se les he subido al canal, es porque no tengo las cartas. Si alguien tiene las cartas y quiere que lo suba, con todo gusto lo hago, nada más suba sus repeticiones al Discord. Links en la descripción. Y bueno, todo lo que no es parte del deck, todo lo que no sea Blue Eyes, es decir, cosas del extra deck, son cartas que se podrían cambiar, incluso las Staples. Pero obviamente, hoy en día, las Staples más recomendable es de The Cuervo. Si tienen tickets de ensueño que les sobren, de The Cuervo sería lo ideal. ¿Por qué? Porque los siguientes decks, y varios decks de la tier list, se mueren con esta cosa. El siguiente deck, como tier 1, es el deck de Shiranuis, que no es sorpresa de nadie, pero lo que tal vez sí les pueda parecer sorpresa, es que es posible que este deck baje a tier 2. Yo sé, es uno de los que más se ven, pero ya en torneos empiezan a bajar un poco su poder. Y es que sí, como habíamos dicho ya en el canal, solamente Takion era el que definía el meta. Una vez que se fue Takion, Klushir Anuis, que era el único deck que podía contra Takion, está empezando a bajar. Y ahora, sin la necesidad de la trampa anti-Takion, sin la necesidad del Exit anti-Takion, ya se puede concentrar más en lo que es el mismo, en lo que son los Zombies. Y gracias a la habilidad que nos permite empezar con una espada de la de nivel 2, ya podemos empezar a hacer también nuestros Syncros desde el Cementerio. Es por eso que The Cuervo es muy bueno contra este deck. Y bueno, ¿por qué este deck no usa The Cuervo también? Digo, si es tan buena la carta, si es tan buena Staple, pues bueno, porque este ya tiene el Libro de la Vida, cual nos permite desterrar también una carta del Cementerio al oponente para usarlo en nuestro favor. Pero bueno, en todo caso también puede usar el Amo de las Calaveras para poder impedir ciertas jugadas. Pero sí, vamos a ver cómo se empieza a posicionar ahorita en estas semanas, ya ahorita después de unas semanitas de la nueva caja, a ver si sigue como Tier 1 o si lo bajan a Tier 2. Yo creo que esta semana, Duelings Meta lo va a dejar como Tier 1 todavía. Y nos pasamos a otro deck Zombie, que también le podría sufrir con The Cuervos, que por el momento también ya lo voy a poner como Tier 1, ya que en estos momentos los datos están mostrando esto, que es muy poderoso, que se merece estar como Tier 1. El deck de Zombies Red Ice. Ahora con la nueva estructura, muchos pensábamos que no iba a ser nada, digo, traía muy buenas cartas, eso sí, y traía muy buena habilidad también, pero como ya habían varios decks, dijimos, eh, tal vez no haga nada, pero sorpresa, sorpresa, yep, ahí está haciendo de las suyas. Y posiblemente posicionándose como Tier 1. Si no es Tier 1, va a ser Tier 2. Y ahorita simplemente le voy a apostar a que los de Duelings Meta, lo van a subir nada más a Tier 2, y listo, y lo van a dejar un rato. Pero sí, ya el deck se está solidificando con 3 copias de este, 3 copias del Mezuki, 3 copias del Unizombie, y las 3 copias del Cráneo. También hay varios que meten varias copias del entierro de una dimensión distinta para poder recuperar sus cartas desterradas. Y obviamente una copia de cada uno de los Sincros, URs, parece que el SR no se jugó tanto, y algunos cuantos links por ahí. Igual este es otro D que me hace falta subir al canal, por si alguien lo tiene, y lo quiero subir con todo gusto. El de Shiranuis sí ya está subido al canal, eh. Y ahora sí, nos pasamos a los Tier 2. Este es un deck que también ya está subido al canal, de hecho cuando lo subí, les dije que era mi predicción que iba a ser Tier 3 en cuanto Takion se fuera de la Tier List. Y efectivamente, luego luego subió a Tier 3, pero ahora parece ser que ya incluso es Tier 2. Ya la gente está viendo más su potencial. Y es que sí, la habilidad le deja hacer muy buenas jugadas, tiene también muy buenas protecciones, y bueno, ni hablar del paquete de Galaxy que tiene para poder destruir campo, además de otros Exits 8. Y la consistencia se le da la habilidad. Así que muy bueno, como dije, ya está el videíto en el canal, por si quieren checarlo. Ah, lo único que cambiaría son las Staples, creo que no las he actualizado, pero bueno, yo creo que la única Staples que consideraría sería de The Cuervo en todo caso. No me acuerdo si la habilidad sí te lo permite, pero sí, si sí te lo permite, de The Cuervo. Y ahora sí, nos pasamos a los Dex de la nueva caja, que yo me voy a atrever a colocarlo directamente como Tier 2. Yo sé, todavía no ha pasado tanto tiempo como para poderlo definir bien, pero debido a los datos que ahorita les voy a mostrar, siento que va a ser un Tier 2 por lo menos. Yo creo que ahorita los de Duel Links Meta lo van a poner como Tier 3, esperando a ver qué pasa la siguiente semana, y ya luego ven si lo suben un poquito más. Incluso yo creo que habrá locos que vayan a decir que ya de una vez es Tier 1, ojito, sí, sí puede ser Tier 1, pero como todavía no tenemos los suficientes datos, todavía no me atrevería yo a decir eso. Pero si ustedes ya quieren decirlo, déganos en los comentarios. Sean los primeros en decirlo. El humo de Sky Striker siempre no fue humo, que de nuevo, la experiencia TCG se equivoca. Decíamos, no, porque no hay Main Phase 2, no, porque no trajeron ninguno de los Links, están centrados en habilidad, no van a hacer nada, pues ahí está, ganando torneos. Mañana les voy a estar subiendo este videíto, de hecho, tanto mostrando esta versión competitiva, como también mostrando la versión Free to Play, que no se duerman con la versión Free to Play, porque también es muy bueno. Una vez que le aprendimos a mover el deck, incluso los mejores decks temblaban ante ella. Así que no olviden suscribirse al canal, y activar el botón de la campanita, para no perderse de este deck el día de mañana. Y ahora sí, pasamos a los Tier 3, Mayakashis, igual un deck zombie, que si se fijan, tiene más o menos las mismas staples que el Shiranui, simplemente porque como es zombie, se puede aprovechar un poco, y puede desterrar un poco el cementerio, en todo caso. No necesita tanto a los de The Cuervos, pero igual pueden meterlos. Así, este es un ejemplo, aquí yo tenía como Tier 2, porque fue hace tiempo, de hecho, hace dos semanas, incluso parecía que se iba a posicionar como Tier 1, debido a los datos, luego volvió a estar como Tier 2, y ahora parece ser que va a estar como Tier 3. Eso es lo que me gusta de este meta, que no hay algo tan definido, no es como que, ah sí, Shiranui es Tier 1, ya, listo, se acabó. No, todos están moviendo actualmente. Igual, si quieren ver el videito, links en la descripción, o si aún no lo pongo, pueden buscarlo en el canal. El siguiente deck, es el deck de Tenjis, el deck de los Tenjis, que no se deja morir, que por más que ha pasado el tiempo, sigue ahí, sigue viéndose. Pero, ojito, así como varios otros decks, ya está bajando cada vez más y más, ya el meta sigue avanzando, a pasos agigantados, de tal manera, que estamos dejando atrás, los metas viejos. Antes estos hubiéramos dicho Tier 2, pero ya actualmente, están a lo mucho como Tier 3, igual que las Life Twins. De hecho, las Life Twins, ni siquiera las voy a mencionar en este video. Siento que ya está pasando su tiempo. Pero sí, Tenjis sigue demostrando, poderse mover un poco, mejor que otros decks viejos. Y el último deck que voy a poner como Tier 3, pero, no lo aseguro que va a estar como Tier 3, de hecho, estoy seguro que los de Twillings Meta, lo van a poner, ahorita como High Potential, como si tuvieran nada más potencial. Es el deck de los TGs, los Tech Genius, que bueno, si no entran a Tier List, todas maneras quedará como un buen Rogue. Y lo mejor de todo, es que lo esencial del deck, como está puramente en una vuelta de la caja, ya que nada más necesitamos una copia de este, y la Pick Up se hace muy barato el deck. Si quieren ver las repeticiones de este deck, que les estoy mostrando ahorita, igual les recomiendo mucho ese videíto. Igual, dije las recomendaciones para el extra deck, para que lo pudieran cambiar con lo que ustedes tuvieran. Y bueno, por último, les muestro los datos, para que vean que no me los saqué de la manga. Estos son los resultados de los últimos torneos, en la última semana. Obviamente, apenas han pasado, ¿qué? Cuatro días, cinco días, desde la salida de la nueva caja. Por lo tanto, todavía tienen posibilidades de estos dos, de subir un poco más. Pero como siempre les recuerdo, a veces cuando son nuevos decks, especialmente cuando son muy queridos, a veces es por el hype que se juega más. Pero aún así, los resultados son los que no podemos decir que es por hype. Y Sky Striker se ha llevado a algunos primeros lugares. Aquí podemos ver dos primeros lugares. Ah no, perdón, tres primeros lugares. Una disculpa. Tres primeros lugares. Entonces sí, por eso es que estoy seguro que esta es la que sí o sí se va a posicionar bien dentro de la tier list. El deck que ya no podemos decir que es humo, que efectivamente se va a ver dentro del meta. Pero bueno familia, ese es mi análisis de la tier list actualmente. También dije un poco de mis predicciones, de cómo van a mover la tier list, los de Duel Links meta, el día de mañana. Vamos a ver qué tal, porque siempre los de Duel Links meta se quieren esperar, por lo menos una semana más, para reiterar la información. Si ya se queda por dos semanas, ya dicen, ah ok, sí, efectivamente el meta ya es así. Pero bueno, los estaré leyendo en los comentarios. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.